Soy el pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel, desde la ciudad de Cuauhtla, Morelos. ¿Qué tal tu día? Espero que esté siendo de mucha bendición y que te sientas contento, satisfecho, satisfecha de poder estar en este día con una gran expectativa hacia las cosas de nuestro Dios. Nosotros ya listos para compartir nuestro tema, cierro con una miniserie de cuatro temas que fueron Acuerdos Contigo Mismo. Hoy la base bíblica está en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El acuerdo contigo mismo de hoy será, haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Hacer las cosas lo mejor posible nos permite entrar en la esfera de la excelencia y también de la calidad. Nuestro texto central nos da la pauta a ser diligentes no solo en presentarnos ante Dios, sino de presentarle a Él de manera diligente y bien hecho, todo lo que hacemos y emprendemos. Lo mejor que puedas, semeja al hombre descrito por el salmista, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae ni se marchita. Y en todo lo que hace, prospera según el salmo capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Dios bendice y prospera a sus hijos porque los ama y también porque estos hacen las cosas de la mejor manera. Nadie puede pensar y aceptar ser prosperado siendo tan descuidado y tan negligente. Tú y yo debemos de ser un compromiso interno en que todo lo que generemos, hagamos y emprendamos, debe de ser con el sello de calidad. No podemos compartir a un Dios de excelencia mostrando lo contrario como sus hijos. Dar lo mejor de nosotros mismos implica, número uno, vivir la vida con más intensidad. Ser más productivos y prestar más atención a cada momento en lugar de estar proyectando nuestra mente en el futuro. Número 2. Pasar a la acción. Es en la acción cuando conseguiremos un avance, no pensando en hacerlo. Pasa a la acción sin bloquearte por el resultado. Número 3. Actúa sin esperar recompensa. Se trata de lanzarnos y dejar que el que dirán debe estar a un lado. Nosotros no hacemos las cosas por la recompensa, sino porque ya hemos sido recompensados. Siguiente. Aceptarnos a nosotros mismos. Cuando das lo mejor de ti, te aceptas a ti mismo. Tienes que ser consciente del momento y aprender de los errores. No te compares con los demás. Solo imprime tu mejor esfuerzo y lo mejor de ti en todo lo que llegues a crear. Siguiente. Hacerlo porque quieres. Claro. No porque el sistema, los amigos o la familia lo quieren. No trates de agradar al juez de tu mente. Simplemente debes de buscar realizar aquello que te haga sentir pleno y satisfecho. Busca innovar y estar dentro de tu vocación para que disfrutes lo que haces. El error de muchos es encontrarse en un trabajo o actividad en la que no son idóneos ni aptos para desarrollarlo. No des al máximo solo porque debes. Debes hacerlo porque sabes que es la única forma de ser feliz. Encuentra la satisfacción en el camino. Hazlo porque es tu naturaleza propia. Haz siempre más que los demás. Pues es la única manera de sobresalir. Camina la milla extra por convicción y no por imposición. Wow, da lo mejor de ti pues tu cultura no te permite hacerlo de otra manera. Y por último, sé tú mismo. El único momento en el que eres tú mismo de verdad es cuando das tu máximo potencial. Cuando no estás dando lo mejor de ti, te privas de ser tú mismo. Ser tú mismo es ser auténtico y creativo en tus propias ideas. Ser tú mismo es plamar tus propias huellas en lo que construyes. Ser tú mismo es sentirte realizado y dichoso por honrar a Dios en todo lo que haces. Ser tú mismo es levantar las mejores obras a través de tus manos. Ser tú mismo es permitir que lo que has construido sea de bendición a otros. Ser tú mismo es realizar tu identidad como hijo del eterno. Ser tú mismo es estar consciente de que la gente te reconoce por lo que eres. Y no tanto por lo que haces. Conclusiones Pocas cosas son imposibles a la diligencia y laborosidad. Si te propones algún día mandar con dignidad, debes de servir con diligencia. La mano diligente enriquece al hombre, pero la mano inteligente la empobrece. El estado de todo hombre es proporcional a la manera en que educó a sus propias manos. Reflexiona El pacto de dar lo mejor de uno mismo en todo lo que emprendamos nos da la pauta a movernos en la esfera de la excelencia y de la calidad. Cuidas el dar lo mejor de ti en todo lo que desarrollas. La gente de primer mundo es aquella que se esfuerza siempre en su disciplina y en hacer las cosas con calidad. Tomarás este reto para hacerlo para parte de ti a partir de hoy. El esforzarnos y dar lo mejor de uno mismo nos proporciona felicidad y satisfacción. Serás fuente de este principio en tu diario vivir. ¿Provocarás e influirás en otros para que adopten este principio? Espero que sí y que esta miniserie de acuerdos contigo mismo haya sido de gran utilidad a tu vida. Hay que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos a nuestro alcance. Procura pues, procuremos no solamente presentarnos ante Dios con diligencia, sino en donde quiera que representa nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en casa. Seamos diligentes, demos lo mejor de nosotros mismos y hagamos una diferencia grande en este mundo que no piensa así y que no tiene esta cultura de la excelencia y de dar más que los demás. Ánimo, si se puede, deseo lo mejor para ti. Y si Dios nos concede vida, espero encontrarte el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.